¿Cómo podemos hacer un uso eficiente de la energía eléctrica? Por ejemplo, podemos reemplazar focos incandescentes por focos LED, ya que consumen menos y duran más. Desconecta el cargador del celular cuando llegue al 100% de carga de la batería. No es necesario cargar el celular toda la noche. Cuando estamos usando la computadora, reduce el brillo del monitor en ambientes con poca luz y al terminar tu actividad, apaga el cortapico y desconecta el cargador. Al utilizar una ducha, reduce el tiempo de 15 a 5 minutos y revisa las conexiones para evitar pérdidas de energía y la puesta a tierra para tu protección. Ya cuando tenemos que planchar, es bueno reunir toda la ropa y planchar de una vez para evitar ciclos de enfriamiento y calentamiento que producen mayores pérdidas. Y en estos días, reúne a toda la familia para ver la televisión y evita dejarla encendida si no será utilizada. Revisa tus instalaciones internas verificando que no haya cables en aislación. Toma corrientes y enchufes sobrecargados para evitar pérdidas de energía. Aprovecha la iluminación natural, evitando encender las luces en ambientes que no son requeridos. Apaga las luces de las habitaciones, patio, pasillos o gradas que ya no son requeridas. Recuerda que haciendo un uso eficiente de la energía eléctrica, contribuyes al cuidado del medio ambiente y reduces los gastos de tu hogar. De La Paz, una empresa de Indecorporación.